Jesús de los niños, amante y pastor, tu nombre alabamos con himnos de amor. Recibe, bendita en el mundo que así, posible celebrar, Señor hasta aquí. Hosanna, Hosanna, Hosanna Señor. Hosanna, Hosanna, Hosanna el Salvador. En el cielo de gloria, cantaste en tu amor, al ser de los niños, te lo es Salvador. Más hombre humilde, quisiste vivir, en nosotros salvarnos, la muerte es sufrir. Hosanna, Hosanna, Hosanna el Señor. Hosanna, Hosanna, Hosanna el Salvador. Más hombre humilde, quisiste y conquistado, te vemos rodeado de gloria y honor. Más hoy, como siempre, te dignas a oír, el dolor que los niños deseas sentir. Hosanna, Hosanna, Hosanna el Señor. Hosanna, Hosanna, Hosanna el Salvador. Llamando a los niños, aún no hoy estás, y a los que acuden, los bendecirás. Amigo eterno, en ti, a los que acuden, los bendecirás. Y luego en la gloria, los que acuden, los bendecirás. Hosanna, Hosanna, Hosanna el Señor. Osana, Osana, Osana el Salvador